Los comandantes salientes y entrantes de la Policía del Valle, Coronel Mariano Botero Coy y el Coronel Fernando Murillo de Orrego, respectivamente, se reunieron con el gobernador encargado Javier Fernández Botero en su despacho, donde anunciaron su disposición de trabajar de la mano con el Gobierno del Valle para brindar seguridad a la comunidad valle caucana. Por esa importante labor que se efectuó en el Valle del Cauca, no fue el Coronel Mariano Botero, es una acción importante que se hizo de manera conjunta, donde las autoridades civiles, en este caso la gobernación, con todo su equipo de trabajo, la misma comunidad valle caucana, la Policía Nacional, hicieron un trabajo importante de integración, con lo cual les mostramos importantes resultados. El Coronel Botero Coy agradeció al Gobierno y enfatizó en los cuatro puntos cardinales, tenemos una reducción del 24% en homicidios y por su parte el nuevo comandante de la Policía del Valle, Coronel Fernando Murillo de Orrego, enviéndole un saludo muy especial a todos los ciudadanos valle caucanos y se puso a disposición de todos. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos valle caucanos, decirles que soy el nuevo comandante del Departamento de Policía Valle y era importante, como primera medida, llegar acá a la gobernación a saludar a nuestro gobernador, sabemos del gran trabajo que hizo el Coronel Botero de la mano de la Administración. Este jueves se cumplió en la plazoleta de San Francisco la transmisión de mando de la comandancia de la Policía del Departamento.